El Grupo MacPecri tuvo la oportunidad de promover la cultura y la historia a través de sus publicaciones ofrecidas en stands, tanto en el Festival de la Lectura de Chacao como en la Feria Iberoamericana del Arte FIA. El Grupo MacPecri es un gran esfuerzo que estamos haciendo varias personas destacadas en diversas áreas. La historia está presente en los principales eventos culturales de Venezuela, tal como la FIA o el Festival de Lectura de Chacao, con la finalidad de poder promocionar y llevar la cultura de todos los venezolanos. Si partimos de la base de que la historia es fundamental para el entendimiento de la vida en sociedad, es muy importante que se le ofrezca al público en general una herramienta que lo aproxime a la historia, es decir, un camino sencillo, sin erudiciones, sin ladrillos, de manera que cualquiera pueda entender lo que ve en las páginas de la revista. Siempre hemos tratado de llevar a los venezolanos una revista donde la historia sea algo sumamente importante y que la conozca todo el mundo. Una vez más, el Grupo MacPecri promovió la cultura. ¡Gracias!